Colombia y Venezuela unidos a través de la música, dos pueblos hermanos compartiendo en esta oportunidad con sus artistas favoritos, artistas venezolanos, artistas colombianos, en un programa de integración que ha armado el show de las estrellas en el paseo de los próceres aquí en la ciudad de Caracas. El turno ahora es para el Binomio de Oro de América. Natalia Urcán, del Binomio de Oro de América. Ilusura en tu sonrisa y en tu mirada de luna y lluvia de amor. Prisionera, aquí te tienes y sin salida entre paredes sin sol. Princesa de un cuento de hadas, no quiero que seas. Quisiera que fueras la reina de mi realidad. Comprende que a tu libertad le ha puesto cadenas. Más tu alma te grita atormentada que quiere volar. Yo también tengo el alma destrozada y el corazón dorido por falta de cariño que tú me puedes brindar. Tu vida está cercana y aún quedan dos caminos. El que pongas tú conmigo y el que el destino nos traerá. No quiero volver a llorar, quiero que seas mi estrella. Para que ilumine siempre nuestro camino al andar. No me gusta la soledad. No me gusta la soledad, quiero que seas mi estrella. Para que ilumine siempre nuestro camino al andar. Me gustaría, guay, 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 guay. No me gusta la soledad, quiero que seas mi estrella. No me gusta la soledad porque aman. Note wantsar cuando ya estáis todo y 다 внутри 1000 años, No me gusta la soledad y siempre tu vida me介res. Me está lo mejor y gianta, quiero que es una cuestión que la soledad para correcta. La soledad por queda una vuelta, wantar. Encción conmigo y listo de totales una española y mira. Lobo tenable de historia... La soledad de muchos tambores. Aventuras las he querido Pero contigo no debo pensar igual Tu inocencia es algo lindo Y tus principios yo no los debo cambiar Princesa de un cuento de hadas no quiero que seas Quisiera que fueras la reina de mi realidad Yo también tengo el alma destrozada Y el corazón dolido Por falta del cariño Que tú me puedes brindar Tu vida está cerrada Y yo quedo en dos caminos El que tomes tú conmigo Y el que el destino nos baila No quiero volver a llorar Quiero que seas mi estrella Para que ilumine siempre Nuestro camino al andar No me gusta la soledad Quiero que seas mi estrella Para que ilumine siempre Nuestro camino al andar No quiero volver a llorar Quiero que seas mi estrella Para que ilumine siempre Nuestro camino al andar Arriba mi gente de Caracas, arriba Y como la están pasando Y ustedes quieren más show de las estrellas Con el puño arriba Y ustedes quieren más show de las estrellas Seguimos O paramos Seguimos Con el puño arriba Seguimos Binomio 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 Pues ahí tiene usted Mi estimado Jean Carlos El público de Caracas ¿Dónde está mi gente de Colombia? ¿Dónde está mi gente de Venezuela? Colombia Venezuela Colombia Venezuela Señoras y señores Seguimos con El binomio De oro De América